Alexa, stop. Unos días chicos, perdonad por la cara y por la voz que tengo, es que son las 6 de la mañana. Hoy lo prometíos deuda y os voy a traer un nuevo blog, porque vi que lo apoyasteis mucho y que en general gustó. Así que decidí traer un blog, esta vez va a ser mejor, eso espero, con más gente. Así que nada, voy a ducharme, a comer algo y vamos para ahí, para la box. Uy, ayú, bebé. Buenas. Buen café. Muy bien. Llegando yo antes. No tío, he ido a recoger un paquete. Nada. Saluda. ¿Llevas para el blog? Sí. Marca Asensión. 10. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno chicos, estaréis viendo en pantalla lo que he tocado primero. Primero haré el cardio con los otros chicos y después haré otro blog solo, que ellos salen por la tarde, porque yo por la tarde no puedo venir, así que lo haré solo. Tres Salu. Seguro! Querida del Program. Sí, argenta, tarpe yitos. Simeiro. Estamos soluziados. No r clube irnos y desf Jascando Estática estáb justa. Yo me voy a a cerca de más, incluso desf Jando�í. Y yo les voy a master para mayor y vámonos. Ya chicos, ya hemos acabado el primer bloque, ahora el segundo es 5 minutos de esquí, hay 10 calorías de esquí y yo mientras de Hans también, sí, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner los pies junto a los pies y empezaré los esfuerzos pero nos vamos aquí apagamos 5 segundos listos? 1 2 3 4 y para la cara vamos a poner los dos bien seguimos más o menos ¿vale? bien seguido bueno chicos la primera parte de las 3 acabada ahora voy a hacer el running las calorías de remo para recuperar a Easy Pace y bueno no he ganado mucho realmente es y pues ya grabo lo último y ya para casita ya es que nos da y ya es que nos da Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.